Lo dijimos hace tiempo, que el país se aprestaba en el mes de agosto a alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso ha sido lo único bueno que ha tenido la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, que ha sabido enfrentar con gallardía el proceso de inoculación de la población dominicana. Cuando le fallaron las firmas farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos que se habían contratado para suplir al país de la vacuna que se necesitaba a fin de inocular a la población dominicana, el presidente Luis Abinader no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente ejecutó el plan B. El plan B es comprar a otro laboratorio distinto a lo que ya se tenían contratos firmados. Se firmó en el inicio el contrato con la firma inglesa AstraZeneca para comprar una cantidad indeterminada de vacunas y también se firmó pacto con la firma Pfizer. Ambas firmas farmacéuticas fallaron en los compromisos que habían establecido con el Estado dominicano. Cuando no se veía el arranque en definitivo del proceso de inoculación contra la COVID-19, ahí apareció el milagro, un milagro salvador. Apareció el mesía, aparecieron las vacunas Sinovac de China. Ese gobierno que prácticamente se habían roto las relaciones con China al inicio de esta gestión gubernamental porque lo sacaron de circulación en negocios como las telecomunicaciones y los puertos. Pero China, que está buscando aliados fuertes en la región, vio una gran oportunidad en la República Dominicana y dijo no. No vamos a fracasar en el proceso de inoculación, señor presidente Luis Abinader. En tres días le vamos a poner nosotros aquí 756 mil vacunas. Y así fue. 756 mil vacunas, que fue la primera vacuna que llegó al país en cantidad. Ya llegaron y se comenzó ese proceso de inoculación. De cara a alcanzar la inmunidad del rebaño, ya en nuestro país, señores, hoy en esta cifra se han vacunado 7 millones 12 mil 445 dominicanos al día de ayer. Al día de ayer. Ya hoy, pues, se le suman quizás 100 o 150 mil más que se inocularon. De estos 7 millones 12 mil 445, 4 millones 541 mil 739 corresponden a la primera dosis. Y adivinen qué. Ya 2 millones 470 mil 706 dominicanos, entre ellos está un servidor, estamos protegidos de manera absoluta. Tenemos la segunda dosis. Y la primera, a tiempo. Hoy reteo 2 millones 470 mil 706 al día de ayer. Que hoy eso va a superar los 2 millones 500 mil. Qué bueno, qué bueno que sea así. Que podamos, como país, exhibir con alegría ese logro fundamental que nadie se lo puede regatear al presidente Luis Abinader en el proceso de vacunación. Que ha sido un fracaso. En el control de la expansión del COVID-19, ha sido así, ha sido así, ha sido un fracaso. No han tenido el carácter que se requieren los diferentes directores o administradores o cabezas de los cuerpos que atrecen existentes en el país. No han tenido el carácter. Y aquí la gente, ustedes ven los videos, se burla de la autoridad, incluso de la misma figura presidencial. Había un muchacho que fue luego para buscar autoridad y entregarse. Dijo, presidente, haga lo que usted quiera, que como quiera nadie me va a detener. O sea, un teteo por ahí, por Juan Dólios. Entonces, esto, esto es delicado. Vamos a mirar lo que ahí el gobierno tiene que actuar igualito que como ha actuado con la vacunación. Vamos a mirar ese régimen de consecuencias que se requiere en contra de aquel que está boicoteando el proceso de vacunación. En contra de aquel que está haciendo lo posible de manera consciente o inconsciente para que el país se dispare en los casos de la COVID-19. En contra, en contra del progreso del país, en contra de la tranquilidad económica de la República Dominicana. Porque a medida que se intranquiliza y que se presenta la obligatoriedad, lo que tiene que ser así, cifras como las que se están presentando hoy, ya de 11 muertos, 11 muertos, 11 muertos en un solo día, porque ya están saliendo los muertos. Los muertos llegan a los tres días, los muertos que están saliendo, 11 se notificaron ayer. Entonces, eso no puede seguir así. No podemos seguir recibiendo esas altas cifras de infectados y de muertos con el coronavirus. Pero sí hay que decir, 11 muertos y 723 nuevos casos. Está informando hoy el Ministerio de Salud Pública que es el resultado de la última medición del impacto del coronavirus en la República Dominicana. Entonces, el Ministro de Salud Pública no debe ocultar eso, debe decir la verdad. Si hay 15 muertos, dígalo, 30, dígalo, que sea la mejor lección para aquel que está tratando de hacer caso omiso a la expansión de la COVID-19. Vamos a esperar que sea así y que la gente pueda entender, así sea cierta, lo que está ocurriendo. Vamos a la última pausa comercial y regreso en breve con más.